Donde se unen firmeza, corazón y amor patrio, comienzan nuestras historias en las caravanas internacionales en contra del bloqueo. Nos volveremos a encontrar este 28 de noviembre para pedir nuevamente el fin del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Únete al llamado solidario de Puentes de Amor, Caravana de Miami y todas las caravanas internacionales. Te esperamos. Viva Cuba y sus cubanos.